Mezcla esto una vez y podrá botar la grasa del estómago y limpiarás el cuerpo de mucha grasa. Con estos ingredientes naturales, usted podrá ir frecuentemente al baño a desintoxicar el cuerpo, a poder limpiar la grasa del estómago y la espalda, con tan solo mezclar una vez estos ingredientes. Si eres una de las tantas personas que le cuesta bajar el estómago hinchado con mucha grasa, con estos ingredientes naturales, usted podrá lograrlo en un corto tiempo y empezar a ver los resultados al día siguiente. Solo debe de prepararlo de esta manera y utilizar los ingredientes fresco que estaré dando a continuación. Recuerda que es necesario tomarlo en ayuna o antes de dormir, para que puedas obtener los mejores resultados y obtener un vientre plano con tan solo beber este remedio natural que es muy poderoso para eliminar la grasa de todo tu cuerpo y el estómago. Antes de continuar con este remedio casero y darte los ingredientes y su preparación, quiero que te suscribas a nuestro canal Nena Remedios para que aprendas a cuidar tu salud y la de tu familia con remedios. Ingredientes a utilizar para la preparación de este licuado natural que te ayudará a botar toda la grasa. Utilizaremos jengibre. Los beneficios y propiedades del jengibre nos ayudan a eliminar la grasa del cuerpo, también ayudan a la circulación de la sangre y otras afecciones de salud como la gripe, la tos y también es un excelente calmante para ayudarnos a dormir relajadamente. Los beneficios de la ciruela, además de ser rica en vitaminas, son muy conocidas por el gran aporte de fibra que aporta a nuestro organismo. Utilizaremos 5 ciruelas pastas remojadas en agua y también utilizaremos canela en polvo y la mitad de un pepino, para así proceder con la preparación de este licuado. Utilizaremos una licuadora para así incorporar nuestros ingredientes. Recuerda que utilizaremos 5 ciruelas pastas remojadas desde un día anterior o algunas horas antes. La fibra es muy importante que contiene la ciruela pasa, para así poder llevar a cabo una correcta digestión y ayudarnos a prevenir los problemas con el estreñimiento. Beneficios de la ciruela pasa para nuestra salud. Las composiciones nutricionales de la ciruela pasa la convierten en un alimento energético. Alcalinizante, depurativo, refrescante y fortificante, capaz de estimular el sistema nervioso y combatir la fatiga de nuestro cuerpo. Beneficios del pepino, este es teoretico, mejora la digestión, humectante, combate los dolores musculares, rehidrata y suaviza la piel, relaja los ojos cansados, regula la presión arterial, elimina las toxinas y ácido úrico, también un excelente ayudador para bajar la grasa de nuestro cuerpo y para llevar dieta saludable para así tener un cuerpo más delgado y más saludable. Recuerda que los remedios caseros no son milagrosos, pero si lo pone en práctica tal y como te explico durante 15 días, podrá notar los cambios en un corto tiempo, ya que esto sí funciona de maravilla. Desde el primer día, podrá notar los cambios en tu abdomen o en el área de tu cuerpo donde quiera eliminar más grasa, ya que esto tiene un efecto laxante que te ayudará a mandar al baño para que pueda desintoxicar tu cuerpo y tu organismo. Procederemos ahora. Añadir dos cucharadas de canela. Esta te ayuda a quemar más grasa. La canela te ayuda a acelerar tu metabolismo debido a su poder termogético. La canela te ayuda a quemar más grasa. Te ayuda a acelerar el metabolismo debido a su poder termogénico. Reduce las células de grasa. Además de acelerar tu metabolismo, es una de las propiedades muy importantes que tiene la canela que ayuda a regular los niveles de azúcar en el cuerpo. Recuerda que también hay algunas contradicciones de la canela en polvo cuando se utilizan excesivamente. Recuerda solamente añadir dos cucharadas. Ahora procedemos a licuar bien nuestros ingredientes para decirte cómo utilizarlo. La manera correcta luego de haber licuado nuestros ingredientes, usted va a preparar un vaso de licuadora de este tamaño mediano diariamente durante 15 días consecutivos. Recuerda solamente preparar la cantidad que vayas a ingerir para que no desperdicie todo el producto. Recuerda que lo debe de utilizar en ayunas dos veces al día, en la mañana y también en la noche al ir a dormir para que puedas eliminar mucha grasa. Pero si quieres, también puede utilizarlo una sola vez. Pero si ya quiere bajar mucho peso, es necesario que lo utilice dos veces al día, en la mañana y en la noche. Esto es buenísimo, tiene efectos reales, te ayuda a perder mucha grasa y a tener un vientre plano ya que yo lo he estado utilizando y tengo mi cuerpo muy delgado y sin abdomen. Si quieres ver los resultados en tu cuerpo, recuerda comer moderadamente y saludable y llevar una dieta estricta con este licuado natural. Recuerda suscribirte a nuestro canal Nena Remedios y activar la campanita de notificaciones para más videos.